Hola doctor, ¿qué haces Cristín? ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Todo bien? Hay un lío bárbaro, están por hablar Milei están con una expectativa en Expo Agro no sé qué va a decir, qué sé yo, pero muchas cámaras ahí, ¿eh? Vos sabés que estaba pensando en lo que decías recién Sí Me parece que hay una cuestión de tiempos acá, ¿no? porque si la mejora continúa se termina el tiempo de la conspiración Claro, sí, tiene que ser rápido, ya ahora Los conspiradores tienen que actuar Tienen que actuar rápido, porque si mejora no los va a escuchar Si la inflación comienza a bajar y se siguen acumulando dólares y llegás a 15 mil millones de dólares de reservas no te digo que se puede dolarizar pero se puede abrir el cepo Si se abre el cepo, se reactiva la economía La ansiedad de Cristina tiene que ver con que ese gap de buenos indicadores le permitiera a ella, dice, a Milei, dolarizar Yo insisto, para mí la dolarización tiene escollos constitucionales De hecho, el propio bimonetarismo vos tenés que hacer una pequeña reforma en el Código Civil Lo que pasa No van a analizar, no Exacto, no, para mí no Eso fue algo de campaña Pero ella necesita La ganasta de monedas, ¿no? La competencia Eso sí Pero seguime Ella necesita poner el espantapájaro Obvio, obvio ¿Entendés? Ella necesita construir un miedo Totalmente Y lo tiene que construir ahora Porque por otro lado ellos mismos no pueden sostener ¿Qué pueden decirle a la gente mirándole a la cara? Si todavía no hicieron una mínima autocrítica de nada Totalmente ¿No? Yo me reía ayer me reía por no llorar cuando salió y lo escuché ¿Lo escuchaste a Máximo el fin de semana? Sí, lo leí Lo leíste Correcto No hay un video Sí Que empieza a hablar del Estado Eficiente El mismo tipo que lidera una agrupación que se define a sí misma como una agrupación de ocupación del Estado Agencia de Colocaciones La Cámpora ¿Entendés? Pero ellos mismos una vez Larroque definió a la Cámpora como una organización de ocupación del Estado Ah, sí? Nunca lo había escuchado Ocupación del Estado Sí Entonces vos decís Si me venís a hablar de eficiencia cuando a lo que te dedicaste es a ocupar porciones del Estado para sacar guita Totalmente La Cámpora por eso está tan nerviosa porque se han quedado sin sus cajas millonarias Aerolíneas etcétera Tienen que refugiarse en la provincia en algunos distritos que gobiernan pero es un repliegue muy grande para ellos Están perdiendo poder a toda costa Es que para ellos la política es ocupar el Estado y tomar recursos porque lo consideran parte de la distribución Y además empiezan a aparecer las causas así como apareció lo de los seguros tal vez si se empiece a investigar bien el PAMI por ejemplo por darte un solo ejemplo ¿Y las ART? Y las ART o Aerolíneas Argentinas Y te digo más Los chicos de la Cámpora se pueden empezar a poner más nerviosos Ayer estaba viendo que se decide esto de cerrar los centros de referencia que eran para trámites con papel Según Petobelo mucho ñoqui hay Bueno pero para yo veía las reacciones en Twitter de gente que decía que no sabía ni que existía porque eso es a ver yo entiendo que puede haber mucha gente que porque es grande o porque no tiene acceso a internet no tiene la forma de llenar tan fácilmente un formulario pero si hoy los celulares de última marca los encontrás en los barrios más populares y si no los tienen los roban perdón lo que más roban son celulares el celular te llega si no lo puedes comprar lo compras en segunda mano pero no hay nadie que no tenga un celular hoy no hay nadie que no tenga un celular la penetración de celular en la Argentina es de más del 120% hay más celulares que argentinos y no se tienen que ayornar entonces un celular vos lo puedes comprar de primera de segunda de quinta mano no hay nadie que no tenga un celular el celular es lo que te permite a vos hacer un trámite online suponte que haya un universo poblacional que se le complica necesitas todos esos centros de tramitación nada esos son centros políticos unidades básicas ¿me entendés lo que te digo? donde colocan amigos punteros etcétera es como los registros del automotor que son los árboles genealógicos un curro vos encontrás los árboles genealógicos familiares de capas y capas de políticos terrible terrible entonces suponte que suponte que esto avance con buenos indicadores como está yendo ¿no? lo dejemos siempre en el contexto de macroeconómicos porque la micro está muy salada bueno porque la micro está a ver yo digo cuando vos hablabas del gobierno de Alberto Fernández el ancla que tenía Alberto Fernández era un acuerdo con el fondo atado con alambre única ancla acá lo que tenés es un cambio de fondo que nunca había pasado la voluntad de un tipo que va a hacer el ajuste fiscal y esa voluntad de ajuste fiscal es la que está traccionando esto pero la voluntad de ajuste fiscal hoy no la tiene con reformas profundas la tiene con ir para adelante entonces si él sigue logrando estos indicadores ¿quién le va a decir que no? ¿le va a costar mucho más decirle que no? ¿querés que te cuente algo? sí siempre estoy pensando cómo se cuenta esto sin violar off que malas naves Johnny por favor no, no, no sin violar off sé una conversación que hubo entre Milley y Trump o Trump como dicen Trump que no trascendió que no está ni en Clarín ni en La Nación ni en Página 14 no la conté yo tampoco no sé capaz la contó viste que ahí están en mambalinas ahí quedan hablando en la penumbra viste que le dice President se emociona se tocan se abrazan y después le envidia la cabellera fue en el marco de la foto y el video que vimos claro pero hay un momento que se quedan como hablando y el micrófono no llega a tomar la conversación y se ponen de espaldas a la cámara bueno ahí por lo que sé tenía un bichito de luz ahí tenía una espía bueno se trabaja ¿quién le dice a quién? Trump le dice a Milley si yo soy presidente y va a estar la tuya si si yo soy presidente si yo soy presidente no tengas dudas que van a estar los 15 mil millones de dólares vamos Donald si yo sé que vos le estás pidiendo la bomba que tiraste o sea que vos decís que Trump para la actual administración Trump promete darle 15 mil palos garantiza 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 esos montones y le dice vos te tenés que ganar bueno la alianza para ser maga para ser Argentina great again eso es lo lógico lo que cuento yo no escuché no escuché esa conversación no yo tampoco la escuché pero Trump me la contaron pero pará pero Trump ya garantizó una guita para Argentina que fue la que le prestó el fondo a Macri claro es verdad los 60 mil palos no es que no lo hizo digamos que lo haría de nuevo solo que esta vez la reforma estructural está la que no hizo Macri se está achicando el gasto ahora porque el problema no es la deuda el problema es achicar el gasto yo te voy a traer a términos nuestros los argentinos necesitamos las reformas para que nos cueste menos el Estado para que podamos emprender sin que nos chupen la sangre para que porque vos hoy ¿qué te pasa? vos como pequeño inversor o pequeño emprendedor no podés seguir adelante querés ser una pyme y tenés bloqueos por todos lados incluidos los de los sindicatos entonces los que necesitamos las reformas somos los argentinos para que el que quiera contratar dos personas tres personas para que el que quiera iniciar una empresa tener una idea y que no te la fa en el Estado no pasar por 14 ventanillas no tener 164 horas de trámites en la OCDE si querés exportar o importar o sea los que necesitamos las reformas para que no sea ajuste de licuadora y de motosierra todo el tiempo somos nosotros es para vivir de otra manera la economía para que la economía no la decidan los burócratas que viven de nosotros con comisiones que son invisibles hasta que pasan 5 años totalmente por eso tiene que ser la reforma laboral para mí urgente entre otras cosas previsibilidad que uno sepa cuánto le va a costar dentro de no sé 5 meses la comida es decir que no haya una inflación mira a mí me pasó algo muy interesante cuando fui a Emiratos Árabes a cubrir el Mundial de Clubes fui en el 2009 Dubái claro fui en el 2009 a ver estudiantes que jugaba esa final con Barcelona Mundial de Clubes año 2009 y fui en 2018 con River que le gana lo recordás muy bien en Barcelona en Madrid voy a cubrir fui a un todo por un dirán ah no Barcelona fue en el 2015 un dirán ¿cuánto vale? ¿un dólar? más o menos un poco menos todo por un dólar todo por un dirán exactamente 70% los mismos precios yo los recordaba muy bien porque fui a la misma tienda a propósito 2009 cuando fui a Emiratos Árabes y 2018 no existe la inflación en el mundo pero pará es que ahí tenés es el peor impuesto la inflación no es un hecho climatológico pero existen 10 países en 10 países en Sudán en Venezuela en Ucrania en Argentina la inflación es un modus operandi del populismo el populismo en Argentina es o tomando deuda o imprimiendo a lo loco es populismo entonces es un modus operandi la inflación es un impuesto y de vuelta una vez ahora no tengo los números precisos pero hace un tiempo vos comparabas cuántos trámites necesitabas para abrir un negocio en Estados Unidos y cuántos acá y te iba desde 2 a 14 ¿me entendés? y cada trámite cada ventanilla es un impuesto es un desastre eso sí lo que pasa que yo creo que hay como un camino intermedio o un desencaje entre lo que vos estás diciendo que es que salgan las leyes para que el señor Avellaneda emprenda su negocio y dé laburo y el golpazo al bolsillo de la gente entonces obviamente que la inflación viene acumulada por el desastre del gobierno anterior ahora cuando vos desregulas las obras sociales y los señores de las obras sociales que claramente no les importa nada más que ganar plata te aumentan un 150% en dos meses la obra social vos haces que la gente esté muy afectada inicialmente porque obviamente la inflación ya viene con un arrastre que subirá o bajará ahora de golpe se desregularon un montón de cosas el seguro del auto se duplicó la obra social te subió de 80 lucas a 300 lucas de golpe en dos meses eso hace que la gente la esté pasando muy muy mal esa es la consecuencia de un problema que para mí es la causa hay dos cosas que son la causa por un lado la causa es decimos el déficit que el Estado se duplicó en estos 20 años nos cuesta más y el país no crece en los últimos 12 años yo te estoy hablando de cómo podemos hacer para crecer porque si vos podés crecer me dejás decir una cosa es una pregunta cambia todo el círculo ¿hay algunas empresas privadas que se están aprovechando de la libertad no tengas dudas por ejemplo no tengas dudas un colegio privado que conozco colegio privado yo iba a eso obra social y colegio privado escucha ¿cuánto subió la cuota colegio privado importante de Belgrano ok un colegio privado de clase alta ¿cuánto subió la cuota en el último año en porcentaje? y la inflación fue 200% no debería haber subido más de eso bueno 500% ahí tenés ahí tenés ¿me explicás eso? claro vos decís bueno ponele que los insumos escolares los sueldos de los 200 ¿querés decirme 250? lo podemos discutir ¿querés decirme 300? bueno la verdad 500% por eso colegio privado explícamelo no lo entiendo porque eso no me cierra por ningún lado lo mismo las prepagas mañana digo el nombre del colegio no sé por eso hay un montón de empresarios que dijeron bueno che ahora que está todo regulado mandá el caso pero las prepagas tenían los valores pisados sí sí es la realidad y tenés y tenés una cuestión de ecuación con mucho producto importado sí y también es cierto lamentablemente lo que nos emprogresimos somos todos nosotros vos ahí también tenés un tema yo en eso te doy la razón ahora también las prepagas son bastante garcas porque a los médicos no les pagan a vos te aumentaron un 200% a los médicos no le aumentaron un 200% los médicos cobran a los 3 meses esto porque hablo con un montón de médicos entonces si vos fajás a la gente y haces que algo que costaba 100 lucos ahora cueste 300 derramá un poco para la composición te la guardás toda yo no hablaba de Tarbut hablaba de otra escuela pero me escribe un padre de la escuela Tarbut un beso a la gente de Tarbut acá nosotros también en el colegio Tarbut 500% igual hablaba de otra pero bueno aporto que Tarbut te hago una pregunta te hago una pregunta el año anterior ¿te acordás cuánto había sido el aumento o no? no, no sé le tendré que preguntar de esa escuela no sé supongo que el año anterior debe haber estado cerca del ciento y pico por ciento vos no deberías aumentar mucho más la inflación no no, tiene que ir en línea claro un poco más porque tienen algún insumo en particular claro porque no sé qué pero 500 contra 200 no se tiene te digo hay algo que está pasando bueno yo no tengo chicos con lo cual la percepción no es de una situación mía pero si escucho muchos amigos hay muchos estoy haciendo un análisis frío frío porque yo entiendo que a las escuelas les interesa que vos sigas llevando al chico a veces no parece bueno pero lucran con que vos no podés cambiar el pibio de colegio perdón te estoy contestando vos me estás hablando con el corazón y yo te estoy contestando con el bolsillo pero en la medida que vos tenés menos colegios claro pero en la medida que tenés menos colegios privados y más gente buscando colegios y asientos suben el precio yo lo que te digo te estoy hablando de un colegio así re top ahora imaginate un colegio de clase media donde el tipo está haciendo el ajuste no sabe ya de dónde sacar y es muy complicado pensá que tenés los pibes ya pasó la prepaga bajó o la sacó ya chicó el supermercado todo lo que pudo dejó de ir al cine dejó de ir al teatro pero por eso te digo hay un gap como decía Cris entre el terrible ajuste que estamos viviendo y cómo la clase media puede afrontarlo porque no es fácil la verdad y que el país se empieza a despegar yo creo que el país debería empezar a despegar ahora vas a tener unos meses en el camino que vos tenés un auto de hace 5 o 6 años y pagás una gamba y media de seguro tenés dos pibes en el colegio y pagás 150 lucas por pibes y empezás a sumar y para vivir nada más está gastando mil, mil, 500 dólares no para ir a para irte un fin de semana al for season dicho esto yo creo que la reforma estructural que puede hacer el gobierno es buena es necesaria lo que estamos describiendo de manera constructiva por lo menos yo y creo que vos también es que el puente es largo el bifrost es muy largo y es oscuro que Milley lo dijo el otro día y lo otro que bueno es para que se lo preguntes también a Damián cuando venga pero también que en esta transición hacia un ordenamiento económico no nos olvidemos que estamos en la fase de ajuste todavía no es ni siquiera el plan de estabilización porque esto hay que tenerlo en cuenta este no es el plan económico de Milley esta es la parte del ajuste para poder hacer un plan de estabilización en la motosierra entonces todavía no vino a la ecuadora claro no todavía no vino la definición de cuál es el plan lo monetario más licuadora que motosierra bueno esto sería reforma del estado y sistema monetario sí bueno todavía no llegamos ahí entonces todo esto está derivando en un país que se convierte en caro cuando vos lo comparás con países del mundo sí que no era así no sé si lo comentamos acá pero vos el otro día salió el índice Big Mac que lo publica The Economist con lo que cuesta la famosa hamburguesa en todo el país en todo el mundo y en Argentina estaba quinta al lado de la de Suiza mirá vos estamos muy caros en dólares eso es otra cosa inexplicable entonces ahí pero es parte de todo este desorden del que venimos claro obvio pero vos hay cosas donde podés ayudar y cosas donde no podés ayudar por ahí no podés regular una hamburguesa y podés vivir sin una hamburguesa ahora hay cuestiones como los colegios la prepa inelástico que vos decís che también es inelástico ¿sabes qué pasa con respeto? empezás a regular y terminás regulando sí, yo entiendo yo entiendo y ahí no va a regular nada al contrario no, uy, uy porque eso es de nuevo entonces a quién le doy el privilegio por ahí yo me equivoqué y no es regular pero es evitar los abusos el Estado debería tener cierta injerencia en evitar los abusos porque hay cuestiones que el mercado lo regula y que vos podés no ir a un colegio caro ahora cuando vos tenés que mandar a tu pibe al colegio y querés que tenga buena ocasión no podés evitarlo es que ahí llegás a donde tenés que incentivar la competencia pero acá todavía no podés llegar a la incentivación de la competencia si primero no tenés competencia estamos en una estructura salimos de una estructura donde fíjate hasta tal punto no hay competencia en Argentina que el gobierno te incentivaba a no laburar sí, sí claro eso es verdad ¿entendés? o sea no leer hay diputadas que dicen no, me da paja leer porque la mejor manera de quedarse con todos los negocios es que nadie compita ¿a quién le gusta estudiar? porque si vos competís a ver, zaracho perdón no, que si vos competís bueno y abrí las importaciones que traes jeans de afuera vas a ver cómo tienen que bajarlos de adentro eso lo deberían hacer urgente porque se están abusando un montón acá pero hay todo un tramo de un ordenamiento donde ¿qué competencia? si acá tenían los kioscos todos cerrados para ellos está igual esto es lo que a ver porque obviamente a todos a todos nos está ¿qué argentino hoy no tiene que ayudar a alguien de su familia? claro totalmente ¿entendés? ¿qué argentino no tiene cada vez el que todavía mantiene un trabajo que tiene que ayudar pero no de ahora no es de ahora con mi ley es en los últimos dos años la pandemia dejó no sé cuántas la pandemia la pandemia hizo caer a un montón de gente sobre todo a gente grande y que ahí sembraron gran parte de la inercia inflacionaria porque emitieron como locos como nadie salía no había movimiento no había movimiento económico vos no tenías alzas de precios que después se sintieron porque la gente estaba dentro de la casa coincido plenamente bueno Cris nos vemos mañana chao chau chau chau